Gracias que no me hiciste, pero gracias a ti. Tu dinero, mi dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es poder. Yo tengo el trono, mi reina, ni alguien que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo tengo el trono, mi reina, ni alguien que me comprende. Yo tengo el trono, mi reina, ni alguien que me comprende. Yo tengo el trono, mi reina, ni alguien que me adapta. Gracias. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Welcome a Lady Fanny, welcome to Lady Fanny! Lady Fanny, welcome to Lady Fanny, welcome to Lady Fanny, welcome to Lady Fanny.